muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a otro blog chavales nos vamos otra vez para madrid vamos a jugar esta vez con greff en un pequeño sorteo el cual salió de los chicles me han cogido para el tema de jugar un pequeño torneillo entre la gente y después el finalista juega contra de greff es en madrid vamos a jugar cada último 4 no sé cómo va a generar el tema la verdad no tengo ni idea tampoco me han explicado mucho y mandan las indicaciones y tal el sitio donde tengo que ir y tal y bueno pues otra la madrid chavales otra vez madre mía estoy reventado son las 6 y 22 me levantado a las 6 menos cuarto de la mañana estaba aparcando acaba aparcar ahora si bien el auto está ahí enfrente mía y bueno pues tengo una voz reventada yo tengo un poco tomada la verdad pero bueno vamos a intentar jugar todo lo bien posible la verdad y bueno vamos a conocer la de greff la verdad tengo muchísimas gracias de conocerlo de verlo en persona y tal aunque la cara que tengo ahora mismo desde reventado porque dormimos un poco de donde creo que unas cuatro de pico ahora dormiré algo en el tren menos mal espero dormir algo para estar descansado y nada chicos ya continuaremos ahora después madrid que creo que están nublado el día de hoy así que a las chavales ahora volvemos besos muy buenas chicos bienvenidos a todos estamos aquí en el parque de retiro de madrid y bueno acabo de llegar a madrid hacer nada hace unos minutos la verdad y ya dentro de poco iré al al evento y nada madre mía que de peña el chaval que de gente ahí la verdad estamos aquí no sé dónde esta parte creo que para allá como está enseñando un vídeo para allá está el lago el cual quiero ir para verlo a ver qué tal igual estoy un poco más despierto la verdad porque estaba en la presentación del brota súper cansado y estaba súper dormido a he dormido cuatro horas menos mal que dormí una horita más en el en el 30 porque estaba súper súper muerto chavales y bueno la verdad que muchísima gente está esto masificado la verdad ahora mismo porque no pero el centro está súper masificado pues ya estamos en el lago chavales bueno creo que este es un lago pequeñito no sé si es muy grande y hay más hay hay patos lo estáis viendo los patitos y bueno pues aquí estamos chavales en madrid lo dicho a las 12 tengo que llegar al evento no tengo ni idea de cuándo de a qué hora voy a llegar para estar cerca la verdad que decir que el evento está muy cerca la verdad está cerquita y tío me estoy dando cuenta que madrid parece ser que es muy deportista por lo que veo que es muy metropolitana y tal de temas de que hay muchas ciudades estamos aglomerados en todo el coche y tal pero estoy viendo mucha gente haciendo deporte hasta ahora la verdad son las 10 y media por ahí más o menos de la mañana y veo mucha gente haciendo deporte estáis viendo más del largo no sé si lo estáis viendo ahí estáis vale ahí después en frente a mí tengo un campo de fútbol donde la gente está jugando un partido de fútbol y tal y la verdad que bastante bastante bien sinceramente estoy viendo todo el rato intentando grabarme vale porque como tengo que andar y tal no tengo ni puta edad donde estoy pisando pues lo dicho y nada pues ahora después a las 12 tengo que estar allí empezar el evento jugaré un poquito a los duty black o 4 el cual supongo que cuando habéis visto este vídeo ya este blog ya habéis jugado la mayoría de de vosotros la verdad porque yo todavía no he jugado bueno he jugado pero no he jugado oficial y me lo tienen que enviar básicamente me tienen que enviar el código y tal para yo poder jugar chavales voy a quitar el dedito por aquí si quito el dedo mejor y yo estoy aquí no solo hay gente la verdad me están viendo el partido de fútbol en esa parte y me estoy dando cuenta la verdad que me da cuenta que es eso que hay mucha gente deportista y igual pues esto parece que parece un gimnasio por ejemplo la verdad parece totalmente un gimnasio y no que no sé si meterme en el césped porque está todo mojado vale porque aquí ha llovido vale ha llovido chavales y ha llovido bastante fuerte porque está todo todo mojado también es verdad que es un parque y aquí hay humedad muchísima edad el parque es enormemente grande eso me gusta un montón y vamos a meterlo por aquí la verdad que me encantan los parques y me encanta visitar los parques a tomar se metió un goazo seguramente aún y también lo que me di cuenta tío es que el puto tráfico tío el tráfico es la puta hostia de aquí chaval el tráfico es la hostia madre mía es asqueroso y me estoy aquí en un puentecillo no sé si se lo vaya a ver por aquí y por aquí atrás y el tráfico es bestial tío la peña la más que llega la gente pitando un montón van folla van súper rápido con el coche tío la verdad que parece ser que no como que no que le suda le suda todo básicamente le sudo todo es más salgo de la tocha y en la salida de tocha pasa un taxi en un charco y casi me moja chaval casi empezamos el día fuertemente el cual que casi me moja el pantalón entero menos mal que saltado para atrás y menos mal que nos mojamos porque me llega a mojar y empezamos muy bien el día la verdad nada me estoy meando bastante fuerte me estoy meando tengo que ir al servicio y creo que en este parque no sé si hay servicio pero si hay servicio pues de puta madre y bueno poco más la verdad aquí estoy dando una vuelta por aquí la verdad está bastante chulo teníamos porque la primera vez que fui aquí no tenía tiempo apenas para ir a lo que viene siendo al retiro vale aquí estuve el otro día y tal pero no me dio tiempo de de visitar bastante poco me estoy cansando con el de 8 con la mano que diga tengo aquí los cascos y la verdad que eso está muy chulo me encanta mucho este parque es muy grande la verdad parece más o menos ahí parece ser que hay otro largo del mismo no sé vamos por allí vamos por allí y después o no no sé ya veréis bueno chicos cortaré y luego a lo mejor grabaré en el evento a ver qué tal y nada chicos espero que os haya gustado y nada besos continuemos después todo esto la cadera con caro duty black os cuatro chavales en telefónica y una persona de chicle de estamos en las oficinas de movistar raida chicos donde juegan el equipo competitivo de movistar bueno supongo que aquí entra no tengo ni idea la verdad que esto es muy grande estas oficinas de movistar son súper enormes chavales acabo de jugar hace un rato la verdad he jugado un 47 minutos a black os cuatro ya y bien de momento bien lo que tengo un montón de frío tengo las manos congeladas la verdad pero de momento va bien de momento va bien después tendremos que jugar entre equipos y tal y luego pues en directo con con gref auditorio es que es un auditorio por lo que veo va a estar cerrado y y nada después tendremos que jugar los que competimos al final tendremos que jugar ahí estoy yo que dices y nada muy bien la verdad por aquí que hemos entrado aquí y allí al final está donde se juega bastante bastante chulo en su canal jajaja la primera me saca 45 bajas y la segunda la tiene hecho 65 bajas hemos ponido la partida y volvemos a poner el macho no no la verdad muy bien a tope no es más de chaval no es una locura no es una locura pero bueno aquí está aquí hombre jajaja y no se si los anunciareis pero bueno jajaja que me van a tener que estar bien jajaja jajaja mira con el elemento con quien me he encontrado, mira con quien me he encontrado, como se llama tu canal? Búho, Búho SP, no me he acordado pero es que no me he perdido ningún vídeo, mejor canal probablemente de España Tira notificaciones activadas, lógico, suscripción, notificación, me llega el móvil, me meto, veo, dejo el dislike y me voy Ahí está, eso prácticamente, ni lo comparte ni nada Bueno chavales, saludito para el canal de este hombre, es un crack Bueno, pues de camino, con este hombre, preséntate Mi nombre Iván, nos han reventado el culo ahora mismo, pero bueno, salimos felices con chicles en el bolsillo Sí, chicles falla a tope, ya salimos del evento chavales de Call of Duty Black 4x4 con Grave, ya hemos jugado y tal, nos han dado bastante, hemos quedado 0-3 El equipo rival era muy, muy bueno, hay que decirlo Descompensadísimo Y el equipo estaba muy descompensado, las partidas estaban muy descompensadas, pero bueno, le hemos hecho frente en el punto control Punto caliente, coño, no me salía la palabra Y en el buscadestro y que me han hecho unas cuantas bajitas Que esas se han visto en el canal de Grave en el directo Que uff, Grave, uff, Grave, madre mía Yo soy un manco, no he hecho nada, pero bueno Y bueno, pues la verdad que llevamos rumbo para coger el tren y tal, y bueno, pues los tipiquillos, ¿no? Ya cuando llegue a Sevilla, pues ya es la última parte del blog Dejaré, si me acuerdo Mi Instagram, el enlace Ahí estamos, dilo mejor, dilo tu Instagram mejor El Instagram es ibi con v barra baja mdz Ahí estamos Pues había entendido, ¿no? Si no, si no habéis acordado, le dais para atrás y le dais otra vez Poner el enlace Poner el enlace ¿Eh? Poner el enlace Es que el enlace se me va a olvidar porque siempre se me olvida las cosas poner en el enlace Ahí estamos, tú me lo recuerdas y lo ponemos del tirón Así que nada, chavales, eh... Tres horas que me quedan para ir a Sevilla La verdad, un abuso Yo soy de aquí de Madrid Este hombre es de Madrid Que la próxima vez que venga aquí a Madrid, él me va a dejar una cama para dormir Porque esto es una puta matanza, ¿sabes? Para los subs también Jajaja Así que nada, chavales Cortamos aquí Y nada, pues ya en Sevilla ya ha de terminar, eh... La cosa Saludos para él Seguidlo en Instagram Y viva España Adiós Bueno, chavales Ya en el... Metro Vamos a montarnos ya Bueno, ya estamos montados, mejor dicho Faltan unos 20 minutos, más o menos Mira el coño que dices, por favor La verdad Pensaba que no iba a llegar Iba a llegar muy justo Pero miradnos a un procedido con un chaval El cual supongo lo habréis visto en el blog antes Una parte antes, llegando a la estación y tal Que calor tengo ahora Y... Muy bien, la verdad Después cuando llegue a mi coche, este tren relajado y tal Eso nos sentamos Hablaré de todo el evento Tengo una gorra ¿Dónde crees? Ahí Jiji Y muy bien, la verdad Sin que después, pequeño corte y después Regresamos